Good night compañeros, estamos en un nuevo vídeo de Gamocraft esta vez, vamos a aprender todos a volar con las elitras que ya sabéis que las conseguimos en un capítulo anterior Es que joder, se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado pero del todo, del servidor, del canal, de todo No están en el server Has que ponerme a grabar, esto va para memes, no me jodas Mr. Curry jugando a Minecraft ¿Cómo he hecho eso? Yo soy yo ¿Ay, Dios mi estómago? Oye, es coña ¿No? El qué Por qué, o sea, ha sido casualidad no creo que no creo que no es la voz de youtuber tío espanta a la gente fin escúpeme fireworks pero a ver yo te digo una cosa tengo mucho papel el problema el salto limitante es no sé con su dedo con su godo ira ya bueno pero soy youtuber tu sudor y lágrimas son mías bueno vale ves oye solo tres mínimo seis no que soy youtuber vale venga vale lo primero que quiero que hagas es una demostración en vivo cuántos te quedan cuántos cohetes te quedan 43 hijo de puto tú eres de los de 3% no tuve de veros del 3% vale a ver hazlo yo no lo estoy pillando ahora no me sale hay que joderse que le dan vergüenzita a las cámaras no esto es cuando lo típico que no grabas ahí está vale 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 ya lo pillo ya lo pillo vale entonces tenemos que saltar ponerle a 6 litros y entonces ponerlo antes de caer no vale 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 pero vamos a donde el jambus nos tiramos desde los dioses que te parece nos tiramos a los dioses no nos tiramos desde los dioses no es lo mismo 10 de 10 me alegro espérate como llegamos hasta los dioses no lo he pensado no tengo enderpearls a ver si conseguimos llegar a los dioses con la mierda de esto del del framework se lo pedimos por favor y de teletransporta no mágicamente y aparece un endermite por favor dioses subidnos como tienes un enderpearls te reviento la cara hijo de puta encima falla encima falla canasta esperate que esto esto es complicado vale aunque no lo parezca que porque el rich lo haga la primera y esperad me funcionan las elitras y todavía tienen durabilidad no funciona lo he hecho antes de caer tienes que mirar obligatoriamente hacia arriba un momento no tienes que hacer un barrido de abajo arriba o sea vale 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 lo intentaré no funciona y me quedo sin fire works lanzarme fire works porfa le das lento al espacio ya lo pillo ya lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo vale 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 Mierda, no me ha salido Ah, vale, 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 casi, 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 casi ¿Ya ha salido? El problema es que siempre me pongo mirando hacia abajo para poder darle al bloque A ver Verán es tirarse de cabeza con tan cemento es genial Ya, ¿verdad? ¿Te gusta? Lo hago por las views, que lo sepas Voy a llamar a este vídeo practicando elitra Confingleo01, canal en la descripción Todo eso va a ser el título, que lo sepas No se abren las elitras, ¿por qué no se abren las elitras? Fin, sé que usas hacks, pásamelos Spamear espacio, es que espame... Y no tiempo ¿Cómo que espamear espacio ni... vale, vale, vale Ya está, ya está, me ha salido, me ha salido, me ha salido, me ha salido Me cago en tu puta madre Me ha salido, te jodeis Me engancho, me sube hacia arriba, pero solo un poco Te ayudo Me lo pones en el culo y lo enciendes A ver, espera, agárralo Que lo enciendo con el mechero Cuando yo te diga, saltas Venga Uno, dos Tres En verdad me tienes que decir ya, pero bueno Me vas a dar con el punch, ¿a que sí? Dilo tú que no puedo escribir, vale Uno Dos Tres Ya Hijo de puta No sabes apuntar Me ha quedado la flecha así, hombre, en el aire A ver A ver Una, dos Tres ¿Has cargado el arco? Vale Una, dos Tres Ya No funciona ¿Te necesitas las cohetes? No funciona, lo he hecho planeando A ver Tenías que usar los cohetes Ya el problema es que he tocado el suelo antes de poder usarlos He mirado hacia arriba muy rápido y muy tal Te relleno en toda cara A ver, venga, dame más cohetes Tírame cohetes Natales, yo te doy cohetes Yo te doy cohetes Ahora ya bastantes Sin, yo te doy cohetes Catorce ¿Catorce? Es el número mágico Seguro que me sale Catorce como tu edad mental Me cago en mi puta vida Oye, que tú has tardado más Que yo es que he empezado después Me jodas Tienes que darle antes ¿Cómo que darle antes? ¿No tengo que pulsar en el suelo? ¿Se puede darle directamente? No ¡Ah, coño! ¿Yo es que le he estado dando al suelo? No, es que si le das al suelo Con los cohetes Tiran los cohetes Cago en Dios, vale Espérate, espérate, espérate Esto ya está hecho Esto ya está hecho Yo estaba, yo estaba dándole al suelo Y digo, tengo que mirar al suelo muy rápido Y entonces me confundo Espérate, espérate Que yo esto lo hago Esto lo hago ¿Ves que es fácil? Si esto es súper fácil Ay, señor Volar con las elitras como que mola mucho Madre mía Esto es súper Eso se avisa antes, colega Que yo estaba mirando para el suelo Te lo he dicho Catorce era el número mágico De nada De nada Sí, gracias, fin Menos mal Porque si lo dejamos en manos de Lilac Nos quedamos aquí hasta mañana Sí, vamos Sin los cohetes de Lilac Bueno, de bueno Ay, Dios Y si haces la peonza esa rara que haces tú de vez en cuando ¿Qué ocurre? O sea, vas más rápido ¿O cómo? La peonza esa ¿Qué peonza? La peonza esa que haces que giras muy rápido Muy rápido Muy rápido Y haces así para arriba Ni pollo de lo que estoy diciendo Que te veo muchas veces que estás girando a tope de rápido Espérate Vamos con el F5 Eso es para perder velocidad Para perder Sí Porque cuando Sí, cuando Básicamente tiene sentido Cuanto más te muevas Más O sea, más lento vas Eso sigue siempre Y pierdes velocidad Para poder aterrizar En un sitio Hostia, pues así Llegar a la casa de Carly es muy fácil Sí, exactamente Pues ya está Carly se tiene que hacer unas elitras En fin, compañeros ¿Os estabais pensando que lo del tío era broma, verdad? Yo no Hola Yo sí me lo creía Bueno, en fin Que ya llevamos 10 minutos Así que lo vamos a dejar por aquí ¿Qué os parece? Finleo01 Di algo para tu canal Digo, para mi canal Suscribir Y que Sí, 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 sí Por supuesto Por supuesto que sí Sí, 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 sí ¿Qué te creías? Que esto es el tutorial de Lidra El tutorial En fin Que lo vamos a dejar por aquí A ver ¡Talue!